El Grupo de Cáceres El Grupo de Catequesis De aquí de la capilla Para mostrar cómo sonaba un violín Y hemos hecho una presentación de obras pequeñitas Todo aquí en la capilla La idea no ha sido mía, ha sido de los chicos Porque todos los chicos han empezado Me ha sorprendido en primer lugar El silencio, el respeto era gigantesco En segundo lugar, los chicos han empezado a decirnos a nosotros Cómo hacíamos, cómo podían hacer ellos para aprender el violín O sea que ellos me han dado la idea Le hemos hablado con el padre Jorge Con el padre Jorge Gandur Que es el párroco de esta capilla Y él nos ha abierto las puertas Y así hemos comenzado con violines prestados Donde los chicos hacían una fila Y lo tenían cinco minutos cada uno en el cuello Pero no había otra posibilidad Y gracias a donaciones Particulares, familias, cáritas Hemos ido consiguiendo todos los instrumentos que tenemos hoy El barrio se llama 2 de septiembre Es el barrio que está detrás aquí, detrás de la capilla Es un barrio de gente que tiene ganas de apoyar a sus hijos Hemos comenzado alrededor de 16 El año pasado hemos terminado con 35 Y hoy estamos con 73 porque además hemos abierto un taller de guitarra También nos estamos con 25 jóvenes adolescentes Que ha sido la fracción que hemos intentado apuntar A mí me surgió con mucho agrado venir acá Y ver el entusiasmo que tenían los chicos Uno siente que ello es como un grano de maíz Digamos que tiene a la tierra Y prende Entonces ese es el entusiasmo que uno da para venir Y aparte el comportamiento que tienen Muy disciplinado Muy bueno y con muchas ganas de aprender Mira, el diálogo lo inician los mismos niños Porque el niño llega al barrio Y si vos caminas por el barrio Vas a escuchar a cualquier hora el sonido de un violín Son tantos los niños que vas a escuchar en el barrio Un sonido de un instrumento Y el mismo vecino El compañero de jugar a la pelota tal vez Viene, se le acerque, le dice ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Dicen todas las cosas más curiosas Vienen los niños por ahí Sabiendo algunas canciones Algunas melodías pequeñas Sabiendo porque su amiguito, su vecino le ha prestado Han empezado jugando con el violín Y vienen y me dicen Mira directamente Mira, mira lo que sé tocar Ha sido una de las experiencias más hermosas Ver un barrio que se una Que se una Que las mamás se unan Que las mamás se unan en ayudarme A que esto esté limpio Para cuando nosotros vengamos a dar clase Cuando nosotros nos retiremos Que siga manteniéndose limpio De que por ahí el dinero no llega Porque la forma en que conseguimos las cosas Todo es a forma de donación Nosotros no somos institución No recibo subsidios Todo es de corazón lo que hacemos aquí Y por ejemplo este año me faltaba una viola Me faltaba una viola Y la viola costaba 800 pesos Y las mamás y nomás Viendo la desesperación que yo tenía Han organizado un bingo Han organizado una rifa Donde aquí lo han hecho en el mismo En la misma capilla Y con eso hemos logrado comprar la viola Pero ha sido obra de las mamás Las mamás que trabaja detrás de esto Una ha donado un juego de toalla para rifarlo Otra ha donado un juego de sábana Y es lo que hacemos Es la forma en que tenemos las cosas Es la mejor semilla que ha germinado En estos momentos contamos con 8 niños Que están haciendo la carrera de músico instrumental En la escuela de música de la universidad 8 semillitas Que han sido sembradas por el divino niño Y están haciendo la carrera de músico Y tal vez Como yo les digo a ellos La idea no ha sido la dádiva No ha sido regalarles un instrumento No ha sido regalarles cultura Ha sido y con la experiencia de ellos De ingresar a hacer la carrera musical Es enseñarles a pescar No regalarles el pescado Porque no es un medio de vida La música Este apostolado Ha tenido un gran premio Que ha sido la invitación esta Para que el día 14 Estemos tocando en el Teatro Colón Y por eso estamos trabajando intensamente Porque queremos hacer el mejor papel posible Vamos a tocar allá Con la orquesta de integración Que le llaman ellos Que es de la Villa 31 Que nada que ver Un orgánico de la de ellos Con la de nosotros Una de ellos Tienen profesores rentados Trabajan Hasta a mi me ha sorprendido Cuando me contaban Que la orquesta tenía 450 niños Nosotros viajamos 35 Y ellos tienen 450 niños Realmente es Algo monstruoso Pero vamos a tener nuestro lugarcito Y así a los codazos Vamos a empezar a pelearlo Porque ojalá que como nos han prometido Este evento se vuelva a repetir El año que viene Y seamos mucho más del divino niño Que vayamos a tocar de nuevo allá Yo soy integrante acá Y también es muy grande la responsabilidad Para trabajar con ellos Y no hay que perder esto Esta oportunidad no viene seguida Y hay que aprovecharla Gracias por ver el video